Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a SportsCenter. Somos Miguel Ángel Briseño, Vanessa Jupenco, en la fiesta en el mejor amigo de las mujeres, en el diamante. Sí, sí, sí. Y además es el juego de estrellas. Entonces, es doble fiesta en Los Ángeles con este derbi de cuadrangulares que precede al juego de estrellas. Vamos a ver lo que ocurrió porque hubo muchas cosas que destacar. ¿Sigues bolida por lo de Lewandowski? Ya lo estoy perdonando. No hay que guardar rencores. Tienes toda una temporada para perdonarlo. No sé si lo vayas a lograr. Me lo puede demostrar, me lo puede demostrar. Sí, ¿qué se puede hacer? Hay que ver hacia adelante, ¿no? ¿Quién va a llegar al Bayern? No sabemos. A ver, tiene un equipazo también. Sí, sí, sí. Sadio Mane ya llegó. Sadio Mane, exactamente. Nos vemos al rato. Se ha negado. Bueno, por lo menos. Bueno, es el juego de estrellas. Y este tipo de eventos como el derbi de cuadrangulares son espectaculares. Pero no sé qué te guste más, Mane. ¿El derbi de cuadrangulares o el concurso de clavadas? Por ejemplo, si lo buscas con la NBA. Ay, es que es muy diferente. Tú vas a decir el concurso de clavadas. Pero también el derbi de cuadrangulares. Ve todo lo que hicieron. Uno tras otro, tras otro. Increíble esta edición número 92. Es un eventazo. La verdad es que es un eventazo. Yo creo que le han dado al clavo en el formato. Lo han respetado muy bien. Y lo siguen moviendo. Le siguen moviendo. Gran mérito de grandes ligas. Este derbi de cuadrangulares. Para ello, saludamos a Hugo Sánchez, que nos acompaña en SportsCenter esta noche. Hugo, ¿qué te parece la llegada de... El cuarto jugador más veterano en la historia al Barcelona. Hola, Vanessa. Gusto verte nuevamente. Pues Lewandowski es un jugador que es atractivo para el fútbol mundial. Bueno, para ti, Vane, nació en México Santiago Romeño, pero juega para Perú. ¿Rompió su tradición chivas? Sí. Para mí no. No, porque están los estatutos. Si juegas para otra selección, no vas a jugar en chivas. Es que lo cambiaron. Sí, pero a ver, primero, son contrarias. Estos debates van a estar de aquí en adelante. Pues es que sí. Semanas y semanas y semanas. Ahora, qué bueno que cambiaron el...